¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me quieres, quédeme así, si me amas, amame así Si me quieres, quédeme así, si me amas, amame así Por doritos ni defectitos, y si no quieres, igualito A la misma me ha de llegar Si no quieres, mis defectitos, antojitos y cabichitos A la misma me ha de llegar ¿Para qué te haces a rogar, Cholita? ¡Seguera! ¡Seguera! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué te voy a rogar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué te voy a rogar? Ni que hubiera sido Santita, que te saque de capillita Para que te hagas de rogar Ni que hubiera sido Santita, que te saque de capillita Para que te hagas de rogar Si me quieres quédeme así, si me amas amame así Si me quieres quédeme así, si me amas amame así Por favoritos mis defectitos, y si no quieres igualito A la misma me ha de llegar Si no quieres mis defectitos, antojitos y caprichitos A la misma me ha de llegar Así, así, Manchito Palacio